Bueno, vamos a recordar un poco cómo se seleccionaba Tengo que tener la capa seleccionada, esta, la de fondo, la de Spiderman Y he seleccionado la pelita mágica con una tolerancia bastante grande Porque el blanco esto, aunque parezca totalmente blanco, tiene zonas que no, ¿eh? Así que, con una tolerancia grande, selecciono todo lo blanco E invierto la selección Y le doy a copiar Y le doy a pegar ¿Vale? Cuando le doy a pegar, fijaros cómo se ha creado otra capa, que es la capa 3 Que tiene el fondo transparente Por esto eso se ve con un cuadrito blanco y gris Tiro para arriba Y esta capa de fondo la voy a quitar Tengo la capa esta y esta encima Y aquí voy a ir explicando los estilos de capa, ¿vale? A esta capa la voy a duplicar Y la voy a dejar aparcadita aquí esta Y voy a ir cambiando esta Capa, estilo de capa Bicel y relieve Bicel y relieve Lo que hace es Fijaros cómo aquí lo podéis activar Le añade un bisel a la foto Cada estilo tiene un montón de parámetros No os voy a explicarlos todos Pero si podéis ir tocando Que me gustaría que fuerais tocando Y probando Lo que hace cada estilo ¿Vale? Podemos cambiar el tamaño Podemos cambiar un montón de cosas ¿Vale? Vamos a avisarlo Bueno Un montón de cosas ¿Vale? El caso es que sepáis dónde está el estilo Y qué hace más o menos ¿Vale? ¿Vale? Este hemos dicho que es Bicel y relieve Inglete interior Inglete exterior Inglete exterior Relievo acolchado Relievo de trazo ¿Vale? Vamos a dejarlo Relievo acolchado Profundidad Depende de la profundidad que le ponga Dirección ¿Vale? Lo voy a dejar así Ok Voy a duplicar esta capa Fijaros cómo sale Efecto Bicel y relieve Yo puedo aquí Desactivar el efecto Dándole al ojo Siempre que tengo una capa Puedo desactivarla Dándole al ojo De hecho Esta la voy a desactivar Voy a duplicar esta capa Voy a verla Voy a duplicarla La voy a mover Y la voy a quitar Esta la voy a llamar Bueno Aquí se ve el efecto Bicel y relieve Otro estilo de capa Estilo de capa Trazo Trazo lo que me traza es Un color alrededor ¿Vale? Entonces lo voy a poner más grande Para ponerle un borde ¿Ok? Si no me gusta el negro Pongo otro color Celeste Por poner algo Pero puede ser yo Pongo ponerle un borde a los textos ¿Vale? Esto es trazo Ok Me voy a esta capa La duplico Si me deja A ver Esta la voy a ocultar Esta Capa Duplicar capa Si no me deja por ahí La hago por aquí No hay otro problema Bueno A esta le voy a aplicar Estilo de capa Sombra interior ¿Vale? Fierro Como Se desactiva Se activa Y se ve una pequeña sombra interior A una distancia Que yo puedo marcar Puedo retraer un poco Puedo cambiar el tamaño Para que sea más Eso a gusto del consumidor Y el modo de fusión Puedo cambiarlo también Para que la sombra Se aplique de distintas maneras Vale No más oscurece Porque es una sombra ¿Vale? Ok Mackey Otra Esta la quito Esta que no tiene nada Capa Duplicar capa Ok Capa Estilo de capa Resplandor interior Fijaros Resplandor Hacerlo más grande Tabaño Esa es una lucecita ¿Vale? Podéis cambiar El resto de parámetros Que es lo que yo creo que hay Que probéis Que probéis Que probéis ¿Vale? Ruido Que probéis Los distintos modos de fusión Yo voy a probar uno más ¿Vale? Pero los demás Pues a cada uno Os voy a asignar uno Para que lo explique En clase Capa Estilo de capa Vamos a dejar Sombra paralela Que es el tutorial ¿Vale? Cierro la sombra paralela Lo que hace Y lo muevo A ver Y lo puedo hacer más Y acá la distancia Y el ángulo Que en el que quiero que aparezca ¿Vale? Pues nada Estos son los estilos de capa Me los guardáis Me los ponéis Cada uno con su capa Cada uno con su efecto Para que quede bonito ¿Vale? El caso es conocer La herramienta Por ahora ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?